Hoy se cumplen tres años desde que Adam Toledo de 13 años de edad fue baleado a muerte en la villita. Esta noche lo vieron ahí en pantalla, familiares y amigos se reunieron en esta vigilia para rendirle honor, soltaron esos globos blancos y encendieron las velitas y veladoras en su memoria. Toledo fue herido mortalmente por un policía de Chicago durante una persecución a pie el 29 de marzo del 2021. Hasta la fecha su familia dice que continúan en esa búsqueda de preguntas y también en busca de justicia. Comentaron que les puede tomar 30 años o 90 años, lo que sea, lo que se necesite, pero queremos justicia para Adam, indicaron en esta vigilia. La oficina del fiscal estatal en el condado de Cook no entabló cargos en contra del oficial que le disparó a Adam Toledo.